Hola a todos, hoy os traigo un vídeo muy especial que he tenido muchas muchas ganas de hacer y es un vídeo en el que os voy a hablar de mis doramas coreanos favoritos Los doramas son series normalmente comprendidas entre unos 16 y 20 capítulos entre 40 minutos y una hora de duración hace unos 4 años los descubrí por casualidad fue en una época no muy buena de mi vida que tenía bastante ansiedad y cuando descubrí estas historias no sé, era la manera que tenía mi mente de evadirse de la realidad y un poco al principio era como algo fácil de asimilar y que me entretenga y que me vaga y bueno pues llegó un punto en que me obsesioné un poco por estas series los doramas coreanos, la mayoría de ellos, siempre la historia principal es una historia de amor lo que después tienen unas subtramas y hay bastante variedad es decir, son una especie de telenovelas pero no tienen nada que ver con las telenovelas que se pueden ver aquí en España o en Sudamérica, no tienen nada que ver sobre todo creo que Corea del Sur es un país que pese a todos los problemas que haya con su vecino y demás es un país que ha avanzado muy muy rápido en los últimos años brutalmente, brutalmente rápido yo os voy a hablar de más o menos mis series favoritas, mis doramas favoritos y les he separado en cuatro categorías una categoría es doramas de viajes en el tiempo porque hubo sobre el 2002 un boom y hicieron un montón de doramas sobre viajes en el tiempo yo estaba ahí alucinada después doramas de fantasía y ciencia ficción doramas psicológicos que estos sobre el 2014 o el 2015 tuvieron bastante auge y un poco doramas varios estas series abordan muchos muchos temas algunos muy interesantes y es algo que me atrae muchísimo además son muy rápidos de ver porque ya os digo que es una historia contada en 16 capítulos no son como estas series que tienen 50.000 y 50.000 temporadas ellos con 16 capítulos ya te cuentan la historia y te quedas flipando de viajes en el tiempo tengo cuatro una es Operación Posposal cuenta la historia de como un chico va a la boda de su mejor amiga y justo en ese momento se da cuenta de que es el amor de su vida y que ha estado perdiendo el tiempo y ya es demasiado tarde pero pues por unas circunstancias consigue retroceder en el tiempo hasta sus años de instituto y tiene la oportunidad de reescribir toda la historia Rocktop Prince o el... como lo tradujeron el príncipe de la azotea esta historia es muy muy divertida nos cuenta la historia de un príncipe de esa era Rossellón creo que lo estoy diciendo bien que... bueno pierde a su princesa y... no sé cuántos años después no sé si son 400 años después pues en la actualidad pues esos mismos personajes tienen su reencarnación en la actualidad y bueno como esas historias se entrecruzan se entrelazan y como ese príncipe consigue viajar al futuro y... es muy guay esta historia la banda sonora es espectacular y... las mariposas tienen bastante importancia y es muy muy bonita después... es que tela con... con los nombres Queen and Humes Man lo pondré por aquí para que lo veáis y la foto y tal pues esta también es una historia muy muy parecida porque igualmente trata de un hombre del pasado que consigue viajar al futuro y como se encuentra con una chica que es actriz y está haciendo una... un drama histórico sobre la vida de... de este chico la verdad es que las dos son muy parecidas en... en la idea inicial pero luego no tienen nada... nada que ver y por último Dr. Jin esta es muy muy interesante sobre todo a la gente que esté estudiando medicina y que... que le interesen todos estos temas porque es un médico que viaja al pasado y... pues en el pasado tiene que... que estar allí porque no puede volver a su época tiene que hacerse pasar por... por un nombre de... de esa época y... pues consigue... eh... trabajar como médico y ir curando enfermedades como por ejemplo la peste que... en ese entonces... eh... era un mal muy muy común y dañino y no conseguían... eh... evitarlo y él consigue... eh... curar la peste es un poco incongruente ¿no? porque luego eso tendría una repercusión en el futuro pero bueno... eh... aparecen varias... varias enfermedades de este estilo que... claro él con sus conocimientos médicos de la actualidad puede... eh... curarlas y en ese entonces no... no se podía porque no había medios ni conocimientos suficientes apartado de fantasía y ciencia ficción aquí tengo cinco historias la primera se llama Big un hombre y un chico tienen un accidente eh... y... y entonces lo que ocurre es que intercambian sus cuerpos el adolescente se mete en el cuerpo del hombre y el hombre es del adolescente pero el adolescente se queda en coma ¿vale? pero detrás de esta historia que puede parecer muy típica eh... detrás hay... hay otra historia muy fuerte eh... otra historia médica y bueno no voy a decir más porque es espolear pero... me sorprendió mucho eh... la resolución de la historia porque veías cosas que decías... no... no... no entiendo y... todo tiene una explicación y... es muy fuerte Secret Garden que está así totalmente un intercambio de cuerpos y es un intercambio de cuerpos entre un hombre y una mujer que... pues... ya os digo casi todas son... en la historia principal es de amor y pues que al principio se odian pero al intercambiarse los cuerpos pues consiguen entenderse uno al otro y... es muy genial esta también Mi novia es una Gumiho nos cuenta sobre una leyenda coreana que es la Gumiho es un zorro de nueve colas y como este zorro por unas circunstancias consigue ser liberado del templo porque ahí tienen como templos que van a venerarles y les piden deseos y... pues este Gumiho es liberado pero claro, en la realidad adopta un cuerpo de chica y es muy muy divertido Después, la chica que ve olores esta historia me parece muy increíble también juegan un poco... no sé si me entiendo de psicología y plantean una enfermedad que tiene una chica que es la de que... ve los olores ha tenido un accidente y después de ese accidente su retina lo que hace es identificar todos los olores por colores y formas diferentes y está muy guay porque en la serie al representarlo pues eso, ve por ejemplo salir están haciendo la comida y sale el vago del olor y estos partículas de colorines y lo que hace es ayudar a un detective a resolver casos que... pues que de otra manera no puede resolver sino con su ayuda y por último el top de... de esta categoría es My Love from the Stars y es la historia de amor entre una humana y un extraterrestre y es increíble esta historia de bonita muy muy bonita muy bonita muy bonita Después, en el apartado de psicológicas tengo cuatro la primera en realidad la podría haber metido también en fantasía urbana porque se titula Pinocho y nos cuenta la historia de una chica que sufre una enfermedad que es totalmente real y por la que... las personas que sufren esa enfermedad son rechazadas por el resto de la sociedad esta enfermedad se llama Pinocho y es la enfermedad de que la persona que miente le entra hipo entonces las personas que sufren esta enfermedad no pueden mentir nunca y es una gran... esto y... pues la he metido en psicológica porque nos cuenta bastante sobre el trauma que sufre esta chica y como esta chica quiere ser periodista y... no... al principio no consigue pasar las pruebas porque un Pinocho no puede ser nunca periodista porque... eh... siempre tiene que haber un punto de mentira en... sí... así como es en la realidad de hoy siempre tiene que haber un punto de mentira y manipulación en las noticias y... pues... no la dejan ejercer eh... la profesión de lo que ella ha estudiado porque al principio cuando está estudiando consigue mantenerlo en secreto pero llega un punto en que se descubre que... que sufre esta enfermedad se llama Protect the Boss eh... Protect the Boss eh... también es una historia un poco típica en los dramas coreanos porque trata de un... chebol que es como un... un joven de una familia rica que pues eso está en un puesto de directivo porque es de la familia que es y de como la... conoce a la secretaria que le asignan y se enamoran básicamente hay varias historias de este tipo se lleva bastante pero con la peculiaridad de que los actores por supuesto son estupendos y que él sufre de un trastorno no sé cómo se llama el trastorno es una fobia fobia a... a la gente en general a estar con gente ¿cómo se llama esto? ¿agorafobia es? ahora lo busco y lo pongo por aquí no me acuerdo ¿agorafobia es? esto es en espacios abiertos ¿no? bueno la fobia esta de... que bien me... me... me planeo los vídeos ¿eh? tiene esa fobia ¿vale? que no puede eh... hablar en público ni estar con gente ni que la gente le... le toque porque le pone malísimo entonces pues esta chica le ayuda a conseguir eh... superar esa fobia otras dos muy muy interesantes la verdad es que los doramas psicológicos me flipan mucho me flipa la psicología y uno es eh... está bien eso es amor se llama eh... eh... ¿cómo contar esta historia sin spoiler? a ver un grupo de psicólogos que viven en... en una casa y... bueno tienen que que acoger a... a un escritor este escritor escribe thrillers psicológicos y... y bueno la relación que tienen ahí muchos casos sobre esquizofrenia eh... bipolaridad etc y es este dorama es un bofetón total es que no te lo esperas para nada y... lo recomiendo creo que es el que más recomiendo de todos me dejó flipando y también la banda sonora es muy muy buena y por último kill me kill me nos cuenta la historia de un chico que sufre de trastorno de personalidad múltiple y tiene adquiridas cinco personalidades la verdad es que he leído comentarios de psicólogos que... psicólogos de Corea que han visto este drama y han dicho que está muy muy bien desarrollada como es la enfermedad que es muy muy real como la plasma y te deja a cuadros de lo que nos cuenta las cosas que le pasan a esta persona por no poder no ser capaz cuando esa otra personalidad sea dueña de él no es capaz de controlarla no recuerda nada de lo que hace y... y esta es muy buena también perdonad me quedé sin batería y he tenido que volver a grabarlo termino con el último punto que es variado tengo cinco doramas el primero es Personal Taste que es el primer drama que vi yo en mi vida y nos cuenta la historia de un arquitecto y una diseñadora de muebles que por unas circunstancias se conocen y él acaba viviendo en la casa de ella ella vive sola en la casa de su padre que es la típica casa coreana que es como cuadrada con las puertas correderas y bueno pasan cosas en esa casa y fue la primera serie que me enganchó Mary Stayed Out All Night es una historia muy divertida de una chica que es escritora y un chico que es músico y bueno pasan cosas que hacen que se conozcan y me encanta esta serie porque los personajes son muy como mi novio y yo y me río mucho con las situaciones que les ocurren City Hunter City Hunter es una historia de venganza les cuenta como un militar es abandonado en una misión por el resto de sus compañeros por órdenes de los de arriba y su hijo pequeño unos años después cuando crece consigue averiguar quiénes son los responsables de que su padre muriese y se venga de ellos Love Rain nos cuenta dos historias paralelas una a principios de los 70 y otra a la actualidad en los 70 nos cuenta como un chico y una chica se conocen en la universidad existe un amor muy fuerte entre ellos pero por circunstancias de la vida se tienen que separar y no se vuelven a ver y unos años después los hijos de ambos o sea el hijo de él y la hija de ella se reencuentran sin conocer la historia que tuvieron sus padres en el pasado la historia del presente no me gustó mucho pero la historia del pasado tiene una fotografía increíble y la banda sonora es espectacular y por último Dreamhide Dreamhide es una serie totalmente adolescente es muy muy genial es como un paso adelante coreano nos habla de una escuela de música de música de baile y es muy divertida y hasta aquí mi vídeo de recomendación de doramas si alguien está viendo este vídeo y conoce los doramas y ha visto alguno de los que he nombrado me lo puede decir en los comentarios y si no conocéis estas series espero que después de ver el vídeo os haya entrado el gusanillo yo os voy a poner en la cajita de información los links a las páginas web donde se pueden ver todas estas series y espero que os haya gustado mucho el vídeo adiós y